Buenas tardes, un minuto. Y que junto a los otros dos tramos que están en ejecución, como es la variante General Paz, y la variante que da desde la cierta un balazón hasta la variante Cores-Sermann, significan por parte de la provincia una inversión de 1.487 millones de pesos finales, que podemos hacer esta inversión por la obesidad, porque esto es también un síntoma de progreso. Córdoba viene progresando y progresa mucho. Tenemos la capacidad de trabajo de los cordobeses, que es lo mejor que tiene la provincia, y ahora que hemos recuperado a Marcello, al fallo de los recursos. No, 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 no. Nos permite completar esta zona. ¿Creo que? El progreso nunca cambia. Yo estoy seguro de que es más segura, por eso que hay también de la ventana seana, que es una ventana muy, muy fundamental. Y por eso también plantea la necesidad de hacer un tramo que ya estaba previsto entre las circunvaluaciones. Y la variante, para que esté completa la autovía, ya está publicada, así que seguramente en los próximos días, la empresa constructora va a comenzar este tramo, de manera tal que, en el año 2019, va a estar totalmente terminada la autovía Tepo, Colonia Carota, Jesús Mario, el río Cabanero, hasta la suera autovía. Y esto es una gran tranquilidad sobre todo, una gran seguridad para su transita, pero es también una posibilidad de ver mucho más rápido, como recién decían, y también todo el mandando, puede morar hasta aquí, doctor, ahora se ha agilizado mucho. Y seguramente con eso vamos a dar seguridad, tranquilidad y agilidad para el tránsito de esta cruz entre José María, Colonia Carota y todo, que hacen muchísimos días. Todos los pobladores, y no solo habitantes de la región, pero ni siquiera han visitado. Gobernador, ¿tiene noticias respecto de la obra que de aquí hacia el norte tiene que hacer el gobierno nacional? Porque han prometido un autotista a partir de acá, hacia el norte, por la ruta Nueva Norte, vean, estos 50 kilómetros son muy buenos, pero no les alcanzan una ruta que es tan transitada. No, no, no. ¿Qué pasa? Eso es un motor, no, no. Si, hace que no han comenzado una obra, no hay que hacer esa teoría de los generales. ¿Qué pasa? No hay que hacer la situación, para que te está atravesando el sur el sur el norte, que te está hallando ya no sé qué malos, que te cambien el sur el sur el sur el sur el sur. Y que es que en la hijo, en la puta, en la familia, 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 se pira bien, y se pida bien, y se pide bien. ¿Quién es la mejor persona para cambiar las decisiones de los policías? Gobernador, ¿qué noticias tiene respecto de esto que usted anunció aquí en Jesús María, que era la construcción de estos piques secos para la zona de Tinecierra? Digamos, sabemos que uno de los proyectos se murió de lugar, pero ¿está bien avanzando para empezar con Santa Catarina? Sí, estamos avanzando en lo que tuvo que notificar el proyecto, que son las ambientales. A mí me parece razonable que siempre tengamos el tiempo a la hora de hacer una obra, lo que es la situación ambiental, y eso sigue avanzando. Nunca hay que olvidar cuáles son las cosas que hay que hacer para evitar que se vuelva a suceder. Lo que no podemos es, una vez que paso, reparam, ... 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